Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, cuidadito con la UEFA porque puede sancionar al Bayern de Múnich. ¿Qué ha pasado? Bueno, ese partido de vuelta de cuarto contra el Arsenal, bueno, salió un poquito con bengalas, bastante. Y eso no gusta nada a la UEFA. ¿Y qué ha pasado? Según el medio de Bill, este medio alemán, la UEFA estaría estudiando sancionar al Bayern de Múnich. Los aficionados del club alemán podrían prohibir acceder a Santiago Bernabéu en la vuelta por volver a infringir las reglas de hiperocternia en el partido contra el Arsenal. El Madrid, bueno, si esto es así, tendría todo a su favor para que el ambiente de Santiago Bernabéu sea exclusivamente madridista. Veremos qué pasa porque fueron bastante bengalas, no fueron una de repente, fueron bastantes la parte de atrás de una portería. Y claro, eso pues a la UEFA no le gustan nada ese tipo de cosas porque, bueno, por seguridad, básicamente a los aficionados, al campo entero, ¿no? Entonces estaría pensando en prohibir a eso, pues es una sanción de prohibir a afición visitante en el Bernabéu. Veremos hasta dónde llega todo esto, todo pene de la UEFA. ¡Gracias! ¡Gracias!